Música 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 Pricho, prisionero, prisionero de la soledad Pricho, prisionero, de presión me van a matar Mi corazón resiste más Mi corazón me espera por ti Mi corazón quiere ser feliz Mi corazón me espera por ti Pricho, prisionero, prisionero de la soledad Pricho, prisionero, de presión me van a matar Pricho, prisionero, prisionero de la soledad Pricho, prisionero, de presión me van a matar ¡Oh! Pricho, prisionero, prisionero de la soledad 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 Una aventura de esas que dan a mí Y son errores que tú has devolvido Una aventura de esas que dan a mí Y son errores que tú has devolvido Cuando te llamo y te vengo a los ojos Y eso no quieres ver a mi vida Una aventura de esas que dan a mí Y son errores que tú has devolvido Una aventura de esas que dan a mí Y son errores que tú has devolvido Y son errores que tú has devolvido Y son errores que tú has devolvido